En el barrio Pozo 7 se registró un accidente de tránsito en la que se ve involucrado un hombre que manejaba una motocicleta chocando contra otro vehículo. La persona quedó lesionada en una de sus piernas. Ante esto, empresas de servicio de ambulancias llegaron al lugar para socorrerlo. En el momento arribó un agente a la inspección de tránsito y transporte para verificar lo que estaba sucediendo. La persona fue llevada a un centro de salud de Barranco Bermeja por la gravedad de sus heridas. Se espera en las próximas horas un reporte oficial de las autoridades de tránsito y transporte frente a lo ocurrido en horas de la tarde de este 4 de agosto en la Comuna 6 del Distrito.